Hablamos de conjuros y de heridas para contrarrestar las palabras, los ritos, con Marinés Schelta. Los ritos edición número 17 aquí en Restos Diurnos y si estamos en los ritos estamos con Marinés Schelta que le damos la bienvenida. Hola Juan, hola a todos, bienvenides otra vez a los ritos y seguimos en nuestro recorrido latinoamericano, esta vez por República Dominicana y la poesía de Soledad Álvarez. Les voy a contar un poco sobre ella, nació en Santo Domingo el 12 de noviembre de 1950, estudió filología con especialidad en literatura hispanoamericana en La Habana, trabajó junto a Manuel Rueda en el suplemento cultural Isla Abierta del periódico Hoy. Es autora de Tierra Morena Vengo de 1986 y Vuelo Posible de 1994, también de La Magna Patria de Pedro Enrique Sureña de 1980 y por supuesto de Ponencias del Congreso Crítico de Literatura Dominicana del 94 y Complicidades de 1998. Con el poemario Autobiografía en el Agua obtuvo el premio anual de poesía de 2016. Mariela Nigro dice sobre la poesía de Soledad Álvarez que su voz poética es reflexiva y confesional y va tejiendo con los textos la urdimbre de la memoria con la trama del pensamiento y el sueño. Además agrega que es posible advertir en esta poesía una retórica fatalmente, dice ella, femenina, en el sentido de desarrollarse en los pliegues del espacio del lenguaje a partir de una correspondencia con el constructo cuerpo. Un tratamiento de lo corporal como tópico, a la vez carnal, espiritual y mental. Dice que el cuerpo no es solo epicentro de sensaciones, como el gozo, el dolor, la posesión o la pérdida, sino que es el grado cero del ser femenino, sin que haya un propósito reivindicativo del género ni una problematización de la subjetividad, que resulta inmanente a su escritura y que determina la forma de pararse frente al orden del lenguaje poético como cifra de su deseo. En el nuevo diario podemos leer que el erotismo ha sido uno de los temas fundamentales de la poesía de Soledad Álvarez, pero esta línea escritural posee un índice de misticismo y un discurso intimista que la eleva, dicen ellos, alcanzando una finísima poética de corte intimista, cuyas imágenes dejan más perplejo y conmovido al más exigente lector. Además, José Alcántara Almanzar dice que con el poemario Vuelo Posible, Soledad Álvarez resulta un acontecimiento en la poesía dominicana de esos años, cuando todavía no se habían extinguido del todo los ecos experimentales de la década anterior. Dice que fue un libro muy importante en el que asistimos como espectadores al despliegue del orbe personal de la autora, donde campea una sensualidad perturbadora que evoluciona con intensidad sostenida a través de imágenes singulares. A su vez agrega que en el otro poemario, Las estaciones íntimas, Soledad Álvarez nos introduce al cuerpo verbal, emocional y cognitivo, en una etapa de sabia madurez y envidiable destreza técnica. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que el cuerpo es un tema que va a estar presente en sus poemas y asistimos a un terreno explorable que deleite y complace en una dejadez que es parte del ritual de los cuerpos. Por supuesto, si hablamos del cuerpo, hablamos del erotismo, que va a ser otro de sus temas predilectos. Y ella misma dice en una entrevista del diario Hoy que la poesía es una apertura absoluta de la experiencia humana, una expresión donde el poeta es el gran hacedor, donde no existen estancos o espacios que la poesía no pueda tocar. Ella dice que está convencida de que la poesía es una búsqueda de lo sagrado a partir de lo concreto, de lo real, y que el erotismo es uno de esos espacios fundamentales. Y si no el erotismo, los sentidos, porque es a través de ellos que llegas a la esencia del ser. Entonces ella dice que no lo ve como un tabú ni como una contravención de normas. A su vez, podemos destacar, como dice el diario Hoy, que su poesía tiene un tono imperativo y a veces desemboca en un monólogo con su yo interior, que se abisma en el aire o cae al vacío de la gracia y del milagro. Poesía que toca el límite de la muerte, el borde del sinsentido y, por supuesto, el filo de la vida. Si les parece entonces, leemos algunos textos de Soledad Álvarez y empezamos por Aguas Profundas. Un cuerpo como río, navegable, sus corrientes tranquilas, su cauce ancho, profundo de límpida profundidad, desciende, ondula por el lecho de la cabecera, y son cambiantes sus paisajes, de sombra y tornasol, exclusiva sus aguas en el abrazo, me anegan, me colman, y otras aguas desde mis adentros, como río en el río, se desbordan. Otro poema, clase de cocina. Atrancarle la piel a la cebolla, desafiante, sobre la tabla de cocina, como en el poema, la palabra. Atravesar sus capas tiernas, su rojiza esfera, llegar a su rotundo henchido corazón, a su pozo de cristal, a su médula. Pero no con el cuchillo, por el filo del corte, no con el ajeno utensilio y la pericia. Con las manos tendré que desgajarla, con las uñas escarbar su carnadura, y lloraré incontenibles lágrimas, y su sabor será mi sabor, y su olor agrio mi marca. Primer encuentro. Marco mi territorio con la lengua, la tierra de carne y hueso donde retoña el instante, hasta abrir los cauces de la eternidad. Alto pelaje nocturno poblado por mis huellas, escrutable en sus orificios, en el gozo presentido que asciende por celajes de temblor, como pece en vorágine de líquenes y armas tibias. No hay reparos que no deshaga mi lengua, ni espacio intocado que no explore, este lento acariciar mamífero en la noche del primer fuego, hombre y mujer descubriéndose, olisqueándose donde crece una flor viva, y la seda breva en pozos y estalactitas íntimas. Aquí huele sacardúmer y medanos tibios, aquí resumo un dulzor que extiende su espesura, y se derrama como ofrenda en la planicia esférica del vientre. Movimiento misible, desgarradura de velámenes, yo oigo el ir y venir del tiempo en su marea, dejándome irme encuentro conmigo en lo que abraza, entraña hinchida de gozo y soledades, y entre un latido y otro, asesante, la infinitud de la pequeña muerte. Vamos con otro poema que se titula Poema. He tocado la muerte y era perfecta, distante como todo lo distante, cercana como todo lo que llega, dulcísima entregándose la espléndida, me dice muy despacio, su voz es como lumbre, alumbrándole el filo a las palabras. ¿Para qué la furia, el odio, tanta ávida luz para tanta claridad? Si bastaría con mirarse las cenizas, rodar tiempo arriba o tiempo abajo, por la lisura circular de las cosas, hasta perder lo que tuve, y no breve lacerada ebriedad de los sentidos, la vida y su abismo desordenado, arrastrándome por asilos y cárceles exactamente iguales, por ceremonias que envejecen y se pudren y espantan, mejor me arranco el corazón y lo tiro como moneda, mejor me tiendo como todo lo infinito, igual a la tierra, con lo único que amé, la palabra cobijándome y la noche y el árbol, perfecta hasta resplandecer de pura nada. Y el último poema se titula Momento. Duele el gozo que propones de quedarme quieta, sin respiros ni suspiros, sin delicias de desnudo, sufrir te llama cuando me quema, pero qué alivio cuando me haces agüita de yerbabuena en el justo momento de tus manos, caen sobre mis senos y se escapan bucambillas y flamboyanes, relojes de mares y no de arena, turbados camafeos familiares, augurios y ceremonias, los mil y un nombres ilustres que le han dado a esta franca unión de cuerpo a cuerpo, de alma a cuerpo, de labio, que dolería más si resistiera el dócil camino que le señalas. Quedarme presa en esta furia, quiebra de todos los rompientes, presos en este prendiapaga, en el compás de la danza antiquísima, que seguimos hasta la redondez de su misterio. Hasta aquí entonces la poesía de Soledad Árvarez, hasta aquí nuestro recorrido por República Dominicana y entonces será hasta un nuevo encuentro de los ritos, por supuesto, por la casa de restos diurnos. No tears, no fears, remember there's always tomorrow, so what if we have to part? We'll be together again Your kiss, your smile, our memories I'll treasure forever, Try thinking with your heart We'll be together again Times when I know you'll be lonesome Times when I know you'll be sad Don't let temptation surround you Don't let temptation surround you Don't let the blues make you bad Someday, Someday, Someway We both have a lifetime Before us Parting is not goodbye We'll be together again We'll be together again Times when I know you'll be together again We'll be together again You'll be together again And we'll be together again And we'll be together again Gracias por ver el video Someday, somewhere We both have a lifetime before us For partying is not goodbye We'll be together Again We'll be together We'll be together